Declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria Y soy declara, declara que a mi historia, en tu país y ahora, al coro y toda la gloria